¿Qué es la crisis? Eso es normal, hay un desánimo porque electoralmente no nos fue bien y eso no lo podemos ocultar, pero de ahí a decir que hay una crisis política en el PAN y que no habremos de tener la capacidad para superarla, me parece que no coincidiría con esa apreciación.